Hoy tu barca tiene que partir Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esta razón Porque yo seguiré siendo cautiva De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A buscar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Aquí yo te voy a esperar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Tienes que partir Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Ahuyentaste de amargura Porque tu barca tiene que partir A buscar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Aquí yo te voy a esperar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Du, 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 du